En un principio fuimos creados como hijos de luz, a imagen y semejanza de Dios. No obstante, perdimos esa imagen de Dios Padre y por la contaminación del pecado, vivimos como hijos del diablo y de Satanás, aceptando en nuestro corazón toda clase de mentiras, falsedades, maldad y pecado. A pesar de ello, nuestro Dios de amor no solo nos perdonó, sino que incluso nos salvó de Satanás, pagando el inmenso precio de nuestra redención a través de un incomparable sacrificio. Por ese amor y ese invaluable sacrificio, debemos recobrar completamente la imagen de Dios, nuestro verdadero Padre. Debemos reivindicar el verdadero propósito y sentido de la vida del ser humano, aprendiendo y viviendo por la verdad. Sin embargo, hay quienes prefieren permanecer en la falsedad que han aprendido que proviene del gobernante de las tinieblas. Tal como señala 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, estoy segura que todos están siendo cultivados como nuevas criaturas, alejándose de las tentaciones que les ofrece el mundo, y están siendo renovados, tal cual enfatiza Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, que dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué clase de pensamientos tenía el Señor Jesús mientras vivió en esta tierra? Todos sus pensamientos provenían de la verdad. Eran pensamientos espirituales perfectos y puros. Sus pensamientos estaban llenos de bondad, de amor por las almas, de dar ánimo, esperanza y vida, en fin, de todo lo que es bueno, edificante, positivo. Siempre pensaba en Dios en el cielo, sentía el corazón del Padre. Sus pensamientos estaban abocados a extender el reino de Dios. En Lucas, capítulo 12, versículo del 29 al 31, el Señor les dijo a los que se preocupaban por las cosas materiales de este mundo, Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan los gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, el mismo Señor le pide que debe tener pensamientos que fortalezcan su fe, es decir, pensamientos espirituales que le den vida y esperanza. Los pensamientos del Señor siempre eran buenos y edificantes, llenos de amor, de ahí que la Biblia lo describe como lleno de gracia y de verdad. Una pregunta, ¿qué clase de pensamientos tiene? ¿Acaso su mente no ha estado llena de preocupaciones y ansiedades sobre qué va a comer, o qué se va a poner, o cómo mejorar su nivel de vida en este mundo? ¿O acaso su mente y pensamientos se ha llenado con la esperanza viva por llegar al cielo y el anhelo de ser un hijo que agrada a Dios? Para asemejarse al corazón del Señor, que solo confió en Dios y lo glorificó, deberá tener esa medida de fe por la que podrá regocijarse y dar gracias, incluso en situaciones difíciles. Para lograrlo, deberá poner en práctica el corazón de bondad, cuidando a los pobres y compartiendo lo que tiene con ellos. La verdadera bondad podrá tocar el corazón de alguien, por malvado que sea. Todos los hechos, acciones y palabras del Señor que hemos mencionado hoy podrán impactar profundamente a cualquiera que las escuche. Ahora bien, aunque una actitud de verdadera bondad podrá tocar su corazón, eso no significa que tendrá ese nivel de bondad. Aunque Judas Iscariote vio la bondad y el amor del Señor, no cambió. Continuó buscando su propio provecho y por su codicia terminó en el infierno. Del mismo modo, aunque podrá ser tocado por el corazón bueno del Señor, no podrá cultivar esa bondad en su corazón sin esforzarse por asemejarse al Señor. Tal vez se pregunte, ¿cómo podrá hacer para que su corazón se asemeje al del Señor? Lo primero que debe hacer es desechar toda mentira y falsedad y toda forma de maldad en su corazón. Como dijo el Señor, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, no importa lo mucho que lo intente, no podrá emanar el aroma del Señor si tiene maldad en su corazón. Hay muchos a quienes les es difícil controlar sus propios pensamientos. Se entristecen porque aún sienten odio y tienen malos pensamientos, a pesar de su esfuerzo por desechar esa parte de maldad de sus corazones. El ser humano carnal ni siquiera puede controlar sus propios pensamientos, menos podrá controlar su corazón. El hombre carnal, cuyo corazón está lleno de falsedad y maldad, no puede tener dominio sobre los actos de su propio cuerpo. En realidad, no quiere vivir esa clase de vida pervertida, ni desea pecar. Sin embargo, no puede hacer lo que desea hacer. Más bien, hace lo malo que no desea hacer. Aunque se propone no robar, no decir lisuras, ni malas palabras, no adulterar, etc., termina cometiendo sus pecados contra su voluntad, debido a que el diablo y Satanás controla su corazón, que está lleno de pecado y maldad. No tiene defensa contra Satanás. Con esto termino. Amados hermanos y hermanas en Cristo, es mi más ferviente deseo que permanezca siempre alerta en oración y viva de acuerdo a todo lo que ha aprendido de la palabra. Tal como menciona Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, «Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración». Sin importar la maldad que pueda haber en su corazón ni los pensamientos carnales que aún estén enraizados en su mente, todo eso podrá ser transformado en bondad y verdad con la ayuda del Espíritu Santo. Por la oración intensa, el Espíritu Santo que habita en su corazón lo ayudará a discernir aún lo más profundo y oculto en su corazón, a la luz de la palabra de verdad. Y no solo cambiará su corazón, sino que sus acciones y comportamiento igualmente serán transformados. Así llegará a ser la novia perfecta del Señor. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que llegue a cambiar y así emane el perfecto y dulce aroma del Señor en todo lo que haga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!